y actualmente precandidato a presidente del Paraguay. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, en primer lugar, mi concepción doctrinaria de socialdemócrata que viene desde la revolución de febrero del 36, esa doctrina sigue intacta y mi responsabilidad es completar la revolución inconclusa de 1936 y quizás también el intento de consolidación democrática del inconcluso gobierno del presidente Lugo. Entonces, nos planteamos, porque la coyuntura política así lo recomienda, plantearnos conducir la resurrección económica, el saneamiento moral y el horizonte progresista del Paraguay a través de lo que llamamos nosotros la nueva república. O si ustedes quieren, la segunda república porque la primera terminó el primero de marzo de 1870. Vale decir, es un proyecto que tiene connotaciones históricas, por eso nuestra lucha no es contra el partido colorado ni contra ningún partido, sino contra un modelo, un modelo que ha fracasado en términos políticos y ha fracasado sobre todo en términos sociales por consecuencias económicas. Por eso tomamos el desafío la epopeya política de la presidencia de la república. Euclides, ¿qué significa el febrerismo histórico? Bueno, el febrerismo histórico, ustedes saben, más que un partido es un movimiento. Y justamente el febrerismo histórico se basó y surgió terminada la guerra, y surgió contra un modelo de explotación. Y el coronel Franco, además de un gobierno de absoluta honestidad, tuvo en su gabinete a personas de distinto origen político, pero con una sola condición, la probidad moral y la capacidad para gestionar las cuestiones de Estado, lo que hoy podríamos llamar, una palabra que a muchos no les gusta, pero que está vigente, que para mí es la palabra patriotismo. ¿Qué quiere decir eso? Defender los intereses de la patria, los intereses de la nación. Y como algún gran argentino dijo, primero está el Estado, después los negocios. Lamentablemente para algunos, primero está el negocio, y después está el Estado. Nosotros estamos a favor del Estado Social de Derecho, que gestione la justicia social. No hay desarrollo sin crecimiento, pero el desarrollo que viene como consecuencia del crecimiento, es sobre todo gracias a una política fiscal, que distribuya no tanto la riqueza, sino el excedente, que es el concepto moderno de la equidad social. Bueno, Euclides, desde 2004 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques, el 93% asociado con la extensión de la frontera agrícola. Los efectos del modelo Monsanto se traducen en daños, en los agrotóxicos sobre el ambiente y la salud, problemas sociales derivados de la expulsión, en las poblaciones, la impúdica concentración del 85%, las tierras cultivables en manos del 2% de los propietarios. ¿Cuál es tu propuesta al respecto? En primer lugar, la descripción, además de correcta, es exacta. Primero. Segundo, para nosotros no habrá ningún modelo de desarrollo si no hay una reforma estructural de la tierra. Y fíjate vos, volvemos a la revolución de febrero con la ley 1060, que por entonces significaba lo de la reforma agraria, hoy una palabra decadente, porque la palabra hoy día es redistribución o reorganización del territorio y obviamente al daño obsceno desde el punto de vista del medio ambiente que ha producido lo que señalaste muy bien como descripción de modelo económico, de explotación, de expansión y finalmente de exclusión del aparato productivo. Nuestra propuesta, en primer lugar, es una reforma estructural de la tierra y vamos a ver si qué posibilidades científicas hay de recuperar lo ecológicamente dañado, lo medioambientalmente destruido. Vale decir que nuestra propuesta de desarrollo rural, de desarrollo agrícola, de modernización de la agricultura familiar, va a tener que pasar irremediablemente por un sentido de defensa del medio ambiente. Obviamente, con un sentido moderno y equitativo de la propiedad, en segundo término siendo la propiedad de la tierra que es de quien la trabaja, tenemos que tener una distribución en base a catastro de la tierra de quien la trabaja. Asistencia crediticia, no subsidio que es una miserable limosna, sino que la solidaridad del crédito, la solidaridad del avance tecnológico y la garantía del Estado que debe garantizar al productor no solamente su producción, sino el mercado de su producción, quiere decir que para mí en particular, mi futuro ministro de Agricultura, además de tener capacidad, debe tener una altísima sensibilidad y conciencia social que le permita administrar con el productor los desafíos del desarrollo. El mundo necesita seguridad alimenticia y energía. El Paraguay está en condiciones de producir alimentos de calidad, de acuerdo a los estándares ecológicos y por supuesto también de energía. Para nosotros esto es fundamental. No habrá paz social si no se reorganiza la tierra, su propiedad y sobre todo su producción. Euclides, Mercosur. Ustedes saben desde un comienzo que el nacionalismo de la nueva república tiene concepción continental. Ya el doctor Francia en la nota del 20 de julio de 1811 ya había propuesto la importancia de la regionalización, la defensa común de los territorios defendiendo la independencia de cada país que lo integre. Por lo tanto, para mí, el Mercosur es inexcusable. Cualquier cosa que se haga tiene que ser dentro del Mercosur, para el Mercosur y por el Mercosur. Pero ojo, el tratado de Asunción, que tiene ya más de 30 años, pues debería también ser revisado. A la luz de esto que proponen los uruguayos, que está muy bien, como una palabra seductora, lo de la flexibilización del comercio, pero eso viola el tratado y el protocolo de Europreto. Vamos a seguir discutiendo, pero todo lo que se haga fuera del Mercosur va a tender al fracaso. Por eso mi política exterior es más Mercosur, para que en bloque podamos negociar con otros bloques. Nuestra propuesta de política exterior es la latinoamericanización de los pueblos, porque o si no, vamos a ser presa fácil de otros bloques o de otras metrópolis. Y si no estamos integrados, si no estamos unidos, como dicen ustedes los rioplatenses, nadie nos va a dar pelota. Entonces es fundamental el acuerdo regional y eso personalmente yo voy a tener que negociar con mis colegas del Brasil, con mi colega de la Argentina y con mi colega del Uruguay, porque hoy las relaciones internacionales son de relaciones interpersonales de los presidentes de las naciones, que en última instancia es una disposición constitucional intransferible. O sea, para mí la regionalización es una salida de la más inteligente y por lo tanto es inexcusable. Euclides Acevedo, del femenino histórico, precandidato a presidente del Paraguay. ¿Cuál es el panorama electoral en este momento? En este momento el panorama electoral está confuso, pero no desaparecido. Está confuso por esta designación del Departamento de Estado de declarar significativamente corrupto a un expresidente de la República. Eso altera el tablero electoral, pero no el tablero político. Y yo creo, honestamente, que el 18 de diciembre cuando se lleven a cabo las internas, pues el 30 de abril llegaremos con tres candidatos. Un candidato el de la llamada Concertación, que es una interna liberal, maquillada por otros partidos, pero en el fondo es una interna liberal. La interna colorada, que es homicida, y el candidato de la Nueva República es probable que hayan otros. Y bueno, ese es el escenario deportivo electoral que pueda presentarse. Pero el escenario político es quienes luchan por el mantenimiento de un modelo, aunque quieran cambiar de inquilino, y otros que, como nosotros, apostamos por una reforma del Estado y no solamente cambiar la casa, sino que también cambiar de inquilino. ¿Ustedes, el 70% de paraguayos viven en la ciudad de Buenos Aires, en la segunda ciudad después de Asunción, con 260.000 habitantes, ¿qué mensaje tenés para ellos? En primer lugar, el primer mensaje es el de gratitud con la nación argentina. Nosotros tenemos lazos indisolubles con la República Argentina, quien nos ha dado su brazo, su regazo y su respaldo en los momentos más difíciles. Y cuando la hijaputés de los gobiernos paraguayos no le dieron garantía de empleo, de vivienda o de salud para los paraguayos, la solidaria argentina nos dio ese respaldo. El primer lugar es de gratitud y le voy a pedir a mis compatriotas que sigan teniendo a la nación argentina como su segunda nación de manera inseparable. En segundo lugar, aquellos paraguayos que se fueron huyendo del desempleo y la pobreza con la segunda república van a tener la oportunidad y la opción de volver al Paraguay porque le daremos trabajo y le daremos sobre todo seguridad. Porque para nosotros la seguridad es un tema clave y la seguridad no es la presencia policial en la calle. La seguridad está en la seguridad de las instituciones, de la seguridad jurídica por lo que vamos a luchar a favor del saneamiento del poder judicial y del ministerio público. Entonces, las paraguayas y los paraguayos que están en la Argentina que vengan cuando quieran y si quieren volver a radicarse tendrán todas las facilidades de empleo, de vivienda y de salud. Y si quieren seguir viviendo en la Argentina pues también tendrán nuestro respaldo en el sentido de que con la Argentina, con el próximo gobierno de la Argentina tendremos una política migratoria de solidaridad, de protección común. Finalmente, como decía hace poco el presidente argentino, a veces las cuestiones de territorio son accidentes geográficos porque la nación es una sola, la nación latinoamericana. ¿Qué tenemos que hacer? Como decía Perón, tenemos que estar unidos porque separados nos comerán los de afuera. Enfribe Sacevedo ¿Quiereis agregar algo más? El saludo cariñoso para quienes nos están escuchando con amorosa tolerancia. En segundo lugar, decir que nosotros decimos que sólo la concordia salvará al Paraguay. Pero eso sí, en nuestro gobierno no habrá sitio para los delincuentes o para que tengan cuentas viejas con la justicia. A ellos le haremos tronar el escarmiento como dirían los argentinos. Pero por sobre todas las cosas, más que un mensaje yo quiero el compromiso. Yo no quiero que nadie me siga. Yo quiero que todo el mundo esté a mi lado, que esté a mi lado, no detrás mío, que esté a mi lado porque al Paraguay lo salvamos todos juntos o no lo salva nadie. Ufribe Sacevedo, precandidato presidencial del premio histórico. Te agradezco esta comunicación. Un fuerte abrazo y seguramente nos estaremos comunicando en un futuro próximo cuando se acerquen las elecciones presidenciales en tu país. El agradecido soy yo, estaremos en contacto y no solamente nos encontraremos cercanos a las elecciones, sino que los esperaré gustoso en el Palacio de López. Un fuerte abrazo. Otro cariño. Gracias.